La 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 Súles y desiertos de mares dulces y tu cuerpo Sátiras de vida, el fuego entre tu piel y la mía Viva más allá, es como un giro en la vida, es como un giro Códigos secretos, lados sin corretos No es igual, no está de más Sueños al oído, perversiones en silencio Viva más allá, es como un giro en la vida, es arrancar una estrella Desde la creciera tierra, es como un giro Viva más allá Viva más allá Zules y desiertos de mares dulces y tu cuerpo Viva más allá, es como un giro en la vida, es arrancar una estrella Desde la creciera tierra, es como un giro Viva más allá, es como un giro en la vida Muchas gracias, bienvenidos a Azules y desiertos Viva más allá, es como un giro en la vida